No se pierdan lo mejor del boxeo por boxmagazine.com.mx No te esperas, no tira y sigue y sigue y seguimos, si das el primero podemos seguir con el vasco, pero hazlo, no te esperes tanto tiempo, si nos esperamos nos comen. Los precios de los boletos para la función reina con la formada serán de 600, 500, 400, 200, 100 y 50 pesos. Al niño Jesús Arturo Contreras Rodríguez, lo busca su papá en esta camisa de salida. Eso, pero remata arriba, eso, 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 eso. Gracias. Gracias. Para que Mariana Juárez haga el título de Boteo del Boxer del Consejo Boteo del Boxero ante la rusa Anastasia Tocco Roja. ¡Los esperamos! Es una forma de emoción que aprenden los peleadores en el gimnasio sin llegar a lanzar golpes reales. boxeo general, boxeo de clase mundial y corona, al presidente Juan del Viz hospital María José Roca y fórum de la Buenavista los espera en este 25 de febrero en la tradicional Arena Coliseo Arena México ya me voy a retirar de este negocio porque no entiendes al niño Jesús Arturo Contreras de la Buenavista y su papá en esta carita de sonido poco a poco va subiendo la intensidad de la preparación italiana para entrar como su papá y orden los demás a este lado se pegamos al cuerpo o sea le tejamos a este lado se pegamos al cuerpo o sea le toreamos Vamos izquierda hacia el frente al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo, ya es que se cansa. Vamos a aportar al cuerpo, ¿sale? Quiero más, así como trabajáis este round, quiero que lo trabajes más intensidad. Nada más faltan cuatro rounds. ¿Verdad? ¡Verdad, no me tiraron! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Ahora, señorita, Estrella, la Chacalita Valverde. Soy Estrella, la Chacalita Valverde. No se pierdan lo mejor del boxeo por boxmagazine.com.mx ¡Ya, ya! ¡Sale de derecha, cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya, a dos lados! ¡Ya! ¡A dos! ¡No, no te quieres parar! ¡Ya, a dos! ¡No, no, a dos! ¡No, no, a dos! ¡Venga, baja! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, bien! ¡A bien, para ver! ¡Que vea, que vea! ¡Ya! ¡Bien! ¡Primera con las manos arriba! ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡Venga! ¡Tira, tira, tira! ¡Opa, niña! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Tírala! 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 ¡Ya! ¡Venga! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, en tuya! ¡Los pies! ¡Vamos! ¡Los pies! ¡Tierra, cierra, cierra! ¡Los pies! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, Mariana! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Muy bien, muy bien, la verdad que muy bien preparada, ya cerramos la prueba y ahora sí que estamos haciendo para enfrentar a esta rusa y salir con la mano en alto. ¿Qué esperas sobre esta pelea? ¿Siempre es que va a ser más difícil de la anterior? Sí, hablaban por ahí que es una chica que no tiene un récord impresionante. Les puedo decir que es una chica que tiene ya 12 años en el boxeo, que se ha mantenido en el boxeo y que ha logrado conseguir lo que ella ha querido. Ya fue campeona mundial y es campeona internacional. Entonces es una chica de gran nivel, pero la verdad me ha entusiasmado mucho poderme enfrentar contra chicas así. La conozco desde hace muchísimos años y yo creo que va a ser una muy buena rival y la verdad que me hace que me ponga ahora sí que al 100 porque enfrentarme con una chica de esta calidad me da a demostrar que es Mariana Juárez, la verdad. ¿Qué esperas para este año? El pasado te convertiste en la mejor boxeadora mundial. ¿Qué esperas? ¿Seguirlo manteniendo? ¿Cuáles son tus nuevas metas? Pues sí, seguirme manteniendo, seguir echándole ganas y seguir demostrando que fui la número uno. ¿Podrías mandar un saludo a los amigos de Vox Magazine? Un saludo a los amigos de Vox Magazine. Un saludo a los amigos de Vox Magazine. Un saludo a los amigos de Vox Magazine. ¡No kupas! 53 kilos exactos. Están por el teléfono que en pertinencia se oponen a los amigos. ¡Ella es Mariana Rapazi Juárez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!